Se dice de ti, se dice de ti Se dice de ti, se dice de ti Que tú eres grande, fuerte y majestuoso Fuertes o poderoso Se dice de ti, se dice de ti Que tú todo lo puedes y a nada le temes Que tú eres grande, fuerte y majestuoso Te dice muchas cosas, soy de ti Pero desde que te conocí La vida la vivo feliz Por lo que te has hecho vivir El juego lo llevo prendido Te sacaste de todos los ríos Con el suso en un red y mío Dejaste ese bando y únete a lo mío Yo no puedo olvidarme De lo que por mí hiciste Me sacaste en la calle Vida nueva me diste Yo no puedo olvidarme De lo que por mí hiciste Me sacaste en la calle Vida nueva me diste Como, 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 como Eso, 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 eh Zumba Se dice de ti Se dice de ti Se dice de ti Se dice de ti Que tú eras grande, fuerte y majestuoso Dios lo poderoso Se dice de ti Se dice de ti Que tú te lo puedes Que a nada le temes Dios lo poderoso Quiero lo poderoso Que tú eras grande, fuerte y majestuoso Yo no puedo olvidarme Que tú eras grande, fuerte y majestuoso